Comentó recién el profesor, no es que la Argentina sea un país tolerante con la migración. La Argentina, nuestra constitución, asegura absolutamente todos los derechos y las garantías para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Por lo tanto, el día que algún gobierno decida transitoriamente cambiar esta política, cambiar esta política de brazos abiertos al mundo, a todos quienes consideramos absolutamente iguales, tendrá que cuanto menos modificar nuestra constitución. Por el momento, vamos a poder seguir recibiendo a todos cuanto creamos necesario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy importante lo que hemos hecho esta mañana. Ha despertado...